Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Ali Yassi no se gemen sobre la serie Cranberry Sorbete y las novedades de la serie. La serie Sorbete de Arándanos también está incluida en el programa. En el trailer, Ebrima Lastia, que interpreta a la madre de Doga, discute con una mujer que lleva un pañuelo en la cabeza. La serie cuenta la visión de los conservadores y los modernos entre sí con un lenguaje muy agudo. Es la historia de dos familias extremas cuyas realidades son las mismas pero sus métodos son diferentes. Por supuesto, lo que estos dos extremos tienen en común son sus hijos. La serie cuenta cómo paso a paso se alejan de los extremos y se reconcilian por sus hijos. Enfrentarse a los errores y prejuicios que saben que son ciertos. Por otro lado, Ali Yassi no se gemen, a quien todo el mundo conoce, llama con la serie llamada Bounded Birds, se presentará al público con una serie llamada Destiny Games. La serie solo se emitirá en el extranjero. Y será una serie diaria. Ali Yassi no se gemen, que recientemente apareció como actor y invitado en la serie Yassi Kelma, tiene previsto aparecer como actor y invitado en la serie Cranberry Servet. Sin embargo, nos enteramos de que Ali Yassi no se gemen no pudo unirse al reparto de Cranberry Servet debido a los rodajes diarios de la serie. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Gracias!